Pese a ser un digno rival, el San Roque sucumbió ante el Racing Club Portuense a domicilio, conjunto que sí estuvo acertado en la primera mitad, anotando en el minuto 20 el 1-0, obra de Javi. En el tiempo de añadido, Hamza hizo el 2-0 definitivo. El entrenador del conjunto sanroqueño, Mariano Marcos, ha manifestado su satisfacción por el buen trabajo de los suyos ante un equipo de mayor entidad. A punto que están contentos con el partido que han hecho. Han sido superiores al Racing en muchas fases del encuentro, pero no han sido capaces de traducirlo en goles. Añadió que el rival ha tenido dos ocasiones y las ha aprovechado, pero ellos han tenido muchas más y no han sido capaces de marcar. Ahora el Club Deportivo San Roque piensa en el próximo envite del curso, recibiendo en el municipal Manolo Mesa a la Unión Deportiva Roteña, que llega de empatar a uno en su campo ante el Club Deportivo Guadiaro.